Yo voy a intentar en español, ¿ok? Hace cuatro años, cuando Neymar cambió de Barcelona para acá, todos llamaron de loco, pero desde que llegado a París, el club ha cambiado de patamar, llegado a la final de Champions League. Esta es una decisión también para elegir París en Germán para fichar. ¿Puedes decir también por qué, cómo ha hecho las conversaciones con Neymar, la importancia de tu fichaje en París por Neymar? Bueno, obviamente que sí, que como dije recién, tengo gente amiga, conocida dentro del vestuario. Uno mirando la plantilla que tiene, como dije antes, se ilusiona y ve que tiene muchísimas posibilidades de conseguir los objetivos que uno quiere. Creo que tanto el París como yo buscábamos los mismos objetivos antes de estar separados y ojalá que ahora juntos seamos más fuertes todavía y lo podamos conseguir. Obviamente una de las causas también fueron el vestuario, Ney, Di María, Paredes, que lo conozco, aparte de conocer a todo el vestuario y haber tenido contacto alguna vez, eso también hizo mucho para elegir este lugar. La pregunta fue sobre la transferencia de Neymar a cuatro años, que era considerada una locura y ahora va para el París-Saint-Germán y la importancia de Neymar en esta transferencia. Y si, él habla, ¿no? Dos jugadores que él ya conocía, que el elenco es muy fuerte, que él no conoce. El Neymar, se habló de los compañeros de la selección argentina, el Paredes y el Di María, y que está en un grupo muy fuerte, un grupo con grandes jugadores. Y que sí, tuvo algún peso, sí, algunos amigos, ¿no? Algunos colegas de él. Sí, obviamente que lo seguí, lo seguí porque, como dije antes, tengo amigos también en el París, seguía los partidos de ellos, de la Liga Francesa. Creo que creció muchísimo en los últimos años por todo lo que ayudó al París también para que eso sea así, ¿no? Por todos los fichajes, los movimientos que eso, y creo que eso hace más competitivo también a la Liga y que los demás equipos también se refuercen y se haga más fuerte para querer ganar al París, querer ganar la Liga, así que conozco, hacer una experiencia nueva para mí, obviamente, después de tanto tiempo en un lugar, nuevos contrarios, nuevo estadio, pero muy feliz de poder hacerlo. Él habló de la Liga Francesa, ¿no? Que creció mucho, ¿no? Até por las contrataciones que el París Saint-Germain hizo y que eso puede también incentivar otras equipos a hacer en grandes contrataciones para vencer el París Saint-Germain. Y que es una experiencia nueva para él, ¿no? Que él quedó mucho tiempo en un solo lugar y que ahora él va a tener esta nueva experiencia en un nuevo país, en una nueva Liga. Sí, están viendo esta rueda de prensa, muchos están tristes, nos han dicho muchos que no quieren enfrentarse a ti en un posible partido en Champions. ¿Tú quisieras evitarlo también eso y qué mensaje les envías a esas personas, aficionados del Barça que están tristes hoy? Bueno, yo antes de irme sin saber dónde iba a ir, se lo dije al aficionado del Barcelona, que siempre voy a estar agradecido por el cariño. Esa es mi casa, estuve desde chiquito ahí, fueron muchísimos años, muchas cosas vividas, buenas y malas. Ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar por pelear la Champions, porque me conocen, porque saben, repito como dije el otro día, que me gusta ganar, que soy un ganador y quiero seguir cumpliendo objetivos. Repito otra vez, no tengo duda y no tenía duda que el París tiene los mismos objetivos de ganar, ganar, de seguir siendo más grande y de seguir siendo más grande como club. Y nada, no sé si nos vamos a enfrentar, por un lindo va a ser, si no llega a pasar, por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente, cuando se pueda, y por otro lado va a ser muy raro, ¿no?, volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero bueno, este es fútbol y puede pasar y veremos. El París tiene esta posibilidad de enfrentar el Barcelona.